Bueno, estamos acá con los futuros delegados del curso. Queremos escuchar qué piensan o cuál sería la razón por la cual se postularon a la presidencia. Bueno, uno de los principales motivos por el cual nos estamos candidatando es el tema como para poder facilitarle a los compañeros todo lo que tenga que ver con el curso, tanto como folletos, libros, facilitarle en todo lo posible que no se estén preocupando por cosas dentro del curso. O sea, lo que queremos hacer es que el curso donde ellos estén sea lo más light posible y tratar de hacer un curso sólido como para que llegue al sexto año. Y terminar todo unido y tratar de ayudarle a este grupo que está dentro del curso en este momento y en el sexto. Bueno, realmente la candidatura de Wilson Neto y yo es... tiene un... bueno, el motivo principal es de reflejar la unidad del grupo, sacar esa mística rivalidad entre el primero-primera y el primero-segunda. y como él fue el legado de la primera cátedra y yo alumno de la segunda, entonces la unificación es... simboliza eso y queremos reflejar el grupo, la unidad. ¿verdad? Y... como sabemos la delegatura no tiene ningún fin económico, ¿verdad? Es lo que los romanos denominaban el honorum. Y nada más que eso, ¿verdad? Queremos hacer historia, queremos hacer cosas que dejen un legado al curso, más que nada, ¿verdad? Hacer partícipes, marcar historias dentro de la facultad, ¿verdad? Hacer el trabajo común, ¿verdad? Que también tenemos que hacer, que es el... de facilitarle a los compañeros todo, no cocinando ni cosas así, ¿verdad? Nada más facilitándoles en todo lo que podamos, en materiales, en... en todos los seminarios, estar detrás de cada uno de ellos y hacer ese lapso entre profesor y alumno, entre los dos estamentos, ¿verdad? Que ese es el trabajo primordial del legado. ¡Gracias!